Reacción Uy, le gano el drop a este vato, güey A ver que le caigo WTF, güey ¿Cómo ganó eso, güey? What? Tiene hacks, güey Güey, hasta yo dije que le aplicaste la puerca Y yo no me iba a caer, güey No puede ser, güey No, es que él tiene la ruedita, güey Tiene una ruedita Güey, le hice ruedita full, güey